Queridos compañeros y compañeras, quiero felicitaros por esta convocatoria que reúne a fuerzas y movimientos que trabajáis por la paz. Este encuentro de hoy es más necesario que nunca. Durante estos días la población de nuestros países no para de escuchar que la única vía para la paz es la guerra y que tenemos que aumentar nuestro gasto militar, nuestras armas y nuestros tanques. Nosotras estamos aquí para romper ese discurso engañoso y repetir lo que es evidente pero que hoy es imprescindible decir alto y claro que la única vía para alcanzar la paz es la paz. Tenemos que parar esta guerra compañeros y compañeras, una invasión criminal por parte de Putin que está suponiendo la pérdida de miles de vidas y 10 millones de desplazados principalmente mujeres y niños, que está provocando la destrucción sistemática de infraestructuras esenciales y también que se hayan disparado los precios de los alimentos y la energía a nivel mundial. Mejor hoy que mañana, mejor mañana que pasado. Todo esfuerzo merece la pena si puede evitar una muerte más y si puede aliviar angustia y dolor de la gente. Pero como decía una guerra no se soluciona con más guerra. Aún podemos hacer que el futuro sea diferente si escogemos la cultura de la paz. Para eso es imprescindible que los organismos internacionales se impliquen de verdad y apoyen la negociación para que se alcance un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Y también debemos trabajar para construir un proyecto europeo que apueste por la diplomacia, la resolución de los conflictos y también por su propia autonomía estratégica. Son tiempos difíciles, por eso creo que son tan importantes las iniciativas como la que hoy nos reúne. Pese al discurso belicista que los medios están tratando de convertir en predominante, sabemos que mucha de nuestra gente quiere la paz. El pueblo español es pacífico, como lo es también el italiano y como es gran parte de la población en Europa. Por eso tenemos la responsabilidad de unirnos, tejiendo alianzas internacionales y hacerlo de la mano de una movilización ciudadana masiva que exija en todos los países la puesta por la diplomacia como único camino. Necesitamos construir un movimiento europeo por la paz que trascienda las fronteras de nuestros países. Quiero daros las gracias por esta iniciativa y deciros que siempre tendréis aliadas aquí, en España, en Podemos, en la construcción de la paz y la prosperidad de nuestros pueblos. Quienes aspiramos a hacer transformaciones profundas en nuestras sociedades, sabemos que hay que defender la paz ahora, en el momento más difícil, durante la guerra. Por eso, gracias de nuevo por vuestra valentía, vuestro trabajo y estoy convencida de que nos seguiremos encontrando en el camino.